Hola, si estás en este video conmigo es porque te uniste a este canal de Telegram y al inicio de este canal de Telegram aprendiste cómo meter publicidad en tu Instagram, cómo usar tus redes sociales, qué puedes publicar, qué no puedes publicar. Aprendiste también que en redes sociales hay miles de personas, de hecho, ilimitadas, hay personas infinitas en tus redes sociales y puedes atraer a personas, ¿ok? Es un complemento muy fuerte a las redes sociales. Sin embargo, no son necesarias porque puedes hacer esto orgánicamente. Sin embargo, te recomiendo al 100% que empieces a enfocarte en tu marca personal, en tu imagen, en tus fotos, en todo el valor que agregas digitalmente porque ahí hay muchísimo alcance, miles y miles de personas. Se lo repito, son ilimitadas. El mercado que tenemos, la cantidad de personas que tenemos nosotros que estamos en IAM, la cantidad de personas a las que les podemos compartir esta información es ilimitada. Hay muchísimo mercado, solo depende de ti que entiendas este concepto, este dato, que tenemos un mercado ilimitado y entiendas esta parte de presentar el negocio. En este sistema, tú aprendiste cómo transmitir la información de una manera correcta, que es enviando un video, pero edificando el video, ¿ok? Y asegurándote de que estén disponibles en el momento en el que se los vas a enviar. Y también asegurarte de que hayan visto la información, contestarle sus dudas. La clave está en cuántas veces presentamos el negocio. El principal motivo de cuando estamos haciendo la actividad de presentar el negocio es que entiendan la información, ¿ok? No es que entren en ese momento, no. Es que entiendan la información. Eso es presentar el negocio. Entonces, ya que hayas enviado el video, asegúrate de que lo hayan visto y asegúrate de saber qué le pareció, ¿ok? Después de que tú haces esta presentación, la persona ya recibió la información, servicios, plan de compensación, se invierte en 235 dólares, ¿ok? Hay un siguiente paso. Y ese paso se llama cerrar. El cierre. El cierre es saber si la persona, si tu prospecto, en este caso se le llama prospecto. El cierre es saber si tu prospecto le interesa entrar o no le interesa entrar, ¿ok? Eso es un cierre, saber si sí o no. Tener un sí o un no. En el cierre se presentan objeciones, como Oye, ¿sabes qué? Sí me interesa el proyecto, pero no tengo el dinero. Es una objeción, ¿ok? Oye, me da miedo, me da desconfianza, oye, en verdad se gana, oye, es real, oye, es legal, oye, gana el de arriba, yo también puedo ganar. Siempre son las mismas objeciones y cada objeción tiene una solución que lo puede llevar a un sí, ¿ok? O a que tenga la información necesaria y resolviendo esas objeciones. Por ejemplo, una manera siempre que te llegan a una objeción, primero que nada es ser empático. La empatía es ponerte en el lugar de la otra persona. Si te dice, oye, si tu prospecto te dice, no tengo el dinero, ok, te entiendo, sé exactamente cómo se siente, me imagino que tú sabes lo que no es tener dinero, si no, pues creo que te lo puedes imaginar, muestra empatía, me imagino por lo que estás pasando, o he estado en tu lugar, yo por ejemplo que antes no tenía dinero, yo sé lo que no es tener dinero, y les digo, te entiendo perfectamente, los entiendo, ok, he estado en tu lugar, pero déjame hacerte una pregunta, aquí les va la técnica, es lo que le estoy diciendo a mi prospecto, ok, te entiendo, he estado en tu lugar, te comprendo, pero déjame hacerte una pregunta. Si tú tuvieras el dinero para entrar, ¿en verdad te gustaría entrar a mi equipo? ¿en verdad quisieras hacer este proyecto? Me dicen, sí, sí quisiera hacer este proyecto, si tuviera el dinero. Ah, ok, entonces sí te interesa el proyecto, pero lo único que te tiene es el dinero, ¿verdad? Y ya me dicen, sí, de hecho es el dinero, pero sí quisiera entrar. Ah, ok, perfecto, entonces sí vas a juntar el dinero para entrar, ¿verdad? Sí, sí lo voy a juntar, y listo, ok. ¿Qué pasa? Me dijeron que no tenía el dinero, lo repito. Si a mí, digamos que el prospecto se llama Juan, yo estoy hablando por WhatsApp con Juan, y él me dice, oye, es que sí me interesa, pero es que yo no tengo el dinero. Ah, ok, Juan, perfecto, te entiendo, de hecho he estado en tu lugar, Juan, sé lo que no es tener dinero, me imagino por lo que estás pasando, pero pues qué bueno que me encontraste. Déjame hacerte una pregunta, Juan, si tú en verdad tuvieras el dinero para entrar a este proyecto, ¿sí entrarías? ¿sí quisieras hacer este proyecto? Sí, sí entraría, me dice Juan. Digo, ok, entonces sí vas a juntar el dinero, ¿verdad? Para poder entrar. Sí, sí lo voy a juntar, pues porque te está diciendo que quiere ganar dinero, que sí quiere hacer el proyecto, obviamente lo va a juntar. La siguiente pregunta que yo le haría es, ¿hasta cuándo lo juntarías? ¿Hasta cuándo lo juntarías? Y ya me va a decir, no, que el viernes, que en la quincena, que en tres semanas, o en X fecha. Yo le voy a decir que está bien la fecha que me diga, ok. Sin embargo, cuando me dicen que en un mes, yo tengo una técnica que es que yo no acepto a nadie que me diga que un mes, porque solamente son 4,500 pesos. Si alguien en verdad quiere hacer esta industria y quiere ganar dinero, no se va a tardar un mes. Se puede tardar dos semanas, tres semanas, pero trato de que sea lo más rápido posible. Sin embargo, no los presiono. Les digo, ah, ok, está bien. Y ya que yo hice el cierre, ya logré saber si sí le interesa o no le interesa. Que sí le interesa no significa que ya pagó. Significa que sí quiere entrar y que va a juntar el dinero. Ya que hiciste el cierre, ya sabes si le interesa o no le interesa, ¿ok? Tienes que tener postura. Postura no es ser sangrón, no es ser grosero, simplemente es darte a respetar tu tiempo. Tú tienes que darte a valorar, darte a respetar tu tiempo, el proyecto, tu industria, tu compañía, y no permitir ninguna falta de respeto o que te hagan perder tu tiempo. O sea, si alguien te está diciendo, oye, pero es que yo creo que yo no estoy seguro, yo creo que eso que tú haces no es verdad, este, yo no, 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 no. Ah, ok, ¿sabes qué? Yo no necesito que tú me creas para que yo pueda estar ganando dinero, no te preocupes, no entres, ¿ok? Y listo. Eso es tener postura y cuando las personas ven ese carácter en ti, dicen, wow, este negocio es en serio, esta persona es muy en serio. Y también la postura es, por ejemplo, si alguien te dice, ay, no sé, lo voy a revisar, este, ahí te aviso, ¿ok? Eso no es ni un sí ni un no, es un yo te aviso. A mí cuando me dicen esas respuestas, después de que les di mi tiempo, estuve dándoles la información, contestándoles dudas, dicen, yo te aviso, lo voy a checar, les digo, ¿sabes qué? Digamos que sigue siendo mi prospecto Juan y me dice eso de que lo va a revisar. Digo, Juan, ¿sabes qué? Porque yo te estoy considerando muy en serio, estoy haciendo este negocio muy en serio, voy con todo, a las personas que se unan conmigo les voy a ayudar a subir de rango, les voy a dar excelentes capacitaciones, les voy a presentar capacitaciones con los chairmans y yo necesito que tú en verdad me digas si en verdad quieres hacer este proyecto o no para yo poder saber si te considero, si te voy a considerar en mi equipo o si no, porque solamente trabajo con personas muy comprometidas. Y ella me va a decir, no, 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 sí me interesa. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tuve postura, le di a entender lo importante que es mi tiempo, lo importante que es el proyecto, la seriedad que tiene y que necesito que me diga si sí lo considero o no lo considero. Eso es tener postura, ok. Entonces, en lo personal, para mí no siempre al presentar el negocio es que entre en ese momento. Hay momentos en los que sí va a pasar que te van a decir, ah, obviamente quiero hacer esto, también te va a suceder. Pero muchas otras veces te van a decir que se van a preparar para entrar con el dinero y ya que tú, ya que te dijeron eso, se convierte en un seguimiento. Algunas personas me preguntan, no, Eduardo, ¿y tú a quién consideras seguimiento? A quien sí le interesa, a quien ya conoció la información y sí le interesa. Ya entendió la información y le interesa aunque sea un poquito, eso es un seguimiento. Y la clave está en los seguimientos. La clave está en cuántos seguimientos tienes. Las personas que más asociamos personas en la compañía, en la industria, somos las personas que más tenemos seguimientos. Yo, el día de hoy, que es 31 de julio del 2020, tengo 7 meses en IAM y estos 7 meses en IAM, cada mes he unido entre 80 y 120 personas cada mes. Y esto que te estoy enseñando es la fórmula que yo he aplicado para asociar de 80 a 120 personas al mes. Eso solamente mis directos, más el trabajo de mi equipo. ¿Ok? Y pues bueno, ahorita que tú eres nuevo, aún te falta la creencia, la certeza, la técnica, la práctica y en este procedimiento de presentar, hacer un cierre y tener seguimientos, tus cierres a lo mejor van a ser uno de 10 a entrar, dos de 10 a entrar, todo depende de cuántas ganas le eches, cuánto esfuerzo le des a hablar con las personas a la calidad de tu prospección. y obviamente depende de otras cosas, de tu energía, de tu vibración, de tu marketing, ¿ok? Y, pero esto va a ir mejorando con la práctica. A lo mejor tú ahorita, este, hablas con 10 personas y solamente asocias a uno. Y no está mal. Ya sabes que para ser platino 150 o tener tus dosis gratis, pues tienes que hablar con 20 personas, ¿no? Dos de 20, uno de 10. Entonces, es eso, uno de 10. Si tú estás usando este sistema de prospección, estás usando estos números, uno de 10, así es como puedes tener tu mes gratis, sí o sí, por lo menos. Y si aplicas y quieres llevar esta industria de network marketing a lo grande, pues ya sabes cómo puedes elevar tus números, ¿ok? Si quieres ser platino 600, tienes que prospectar con calidad a 120 personas. Una lista de 120 personas. Y la buena noticia de esto, de los seguimientos, es que aunque solo entre uno de 10 o dos de 10, después van a entrar más. Las personas que no entren contigo el día de hoy van a entrar en un mes, en dos, en tres meses o van a entrar cuando vean tu felicitación de platino 600 o la de platino 1000 o cualquier felicitación que tengas de tu rango, ahí es cuando las personas van a decidir unirse, pero quien más crecimiento va a tener es quien más tenga seguimientos. La gente a la que yo le presento el negocio, yo la anoto en una libreta y esto siempre lo he hecho. Esta es la manera que me ha permitido estar teniendo equipos sólidos, un rango sólido y esto lo hago yo y lo hacen las personas de mi equipo. Aumentar sus listas de seguimientos, pero para esto es muy importante siempre tener una libreta. Siempre anota tus prospectos en una libreta, anota tus prospectos en una libreta, ten seguimientos en tu libreta. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo tenerlos nada más agregados en WhatsApp, en una lista, no, porque en WhatsApp hay muchas distracciones, hay otras aplicaciones, hay distracciones. En cambio, si yo aquí tengo en mi libreta número 1, número 2, número 3, número 4, prospecto número 10, prospecto número 50, prospecto número 100, yo puedo abrir mi libreta y puedo ver en qué quedé con esa persona, si ya hice el cierre, si ya llegué al sí o al no, o si tengo que hacer un seguimiento. Y el seguimiento es simplemente saludarlos. Voy a dejar aquí un video en este canal de Telegram, abajo de este, donde te voy a explicar cómo cerrar a tus seguimientos y cómo hacer un seguimiento, pero lo que quiero que entiendas en este video es que tienes que usar estas técnicas de este canal de Telegram, aumentar tus números y ser organizada, organizado con tus seguimientos, tener todo en tu libreta, toda la gente que le diste la información y en el siguiente video te voy a enseñar cómo a todos tus seguimientos vas a lograrlos unir a tu equipo, a todos los que, a todos los que se lo presentaste que puedan entrar la mayor cantidad posible y pues esto es todo por este video, chequen el siguiente abajo y espero hayan aprendido. Y lo que quiero que veas es que hay una manera de hacer las cosas, hay técnicas, estas técnicas que te estoy enseñando son algunas de las muchas técnicas que hay, ¿ok? Y hay personas que me han dicho de personas que tienen poco tiempo de haber iniciado, oye, es que yo sí les presento el negocio pero luego a la hora de pagar pues no sé cómo preguntarles o decirles para no verme molestarlos o insistirles y si te das cuenta yo nunca te dije que los molestes o que los exijas, no, solamente te dije que les hagas ciertas preguntas, tienes que dominar la habilidad de hacer las preguntas correctas para recibir las respuestas que quieres, por ejemplo si te están diciendo no tengo el dinero, ah, ok, te entiendo, ok, soy empático pero le hago las siguientes preguntas, ok, te entiendo, pero una pregunta, Juan, si tú tuvieras el dinero para entrar en verdad quisieras entrar de verdad, quisieras hacer este negocio, sí, sí quisiera hacer este negocio, él simplemente me responde y yo le hago otra pregunta, ok, perfecto, entonces, como si quieres hacer este proyecto, entonces, si vas a juntar el dinero, verdad, para poder unirte y me dice, sí, sí, sí lo voy a juntar y listo, y yo le hago otra pregunta, la siguiente pregunta es, ok, ¿hasta cuándo estarías listo? él me va a decir cierto día, ¿no? Yo nunca lo presioné, no lo molesté, solo le hice ciertas preguntas, ok, estas preguntas, estas técnicas, los audios, la edificación de la información, todo lo que estás aprendiendo en este canal de Telegram, tienes que hacerlo con una buena actitud y con energía alta, porque si tú haces todo esto que te estoy diciendo, pero vas y lo haces con pocas ganas o no una muy buena actitud, pues no va a funcionar tan bien, pero si lo haces con energía y tal cual como te estoy diciendo en este sistema de Telegram, créeme, vas a tener resultados, ok, entonces, ya que tienes seguimientos, imagínate que esta es tu libreta, aquí hay 22 seguimientos, yo en lo personal tengo listas de 100 personas, de 200, de 300, de 500, entonces, si tienes poco tiempo a haber iniciado, tienes que entender que tu lista debe de ser lo más grande que puedas, tu lista de hecho debe de ser infinita y si te acabas una lista, pues haces otra, como los networker profesionales lo hacemos, ok, hay personas nuevas que llegan y dicen, es que yo ya le dije a todos y nadie quiere y ese todos es alguien de su familia, dos de sus amigos, un amigo del amigo y en total son como 6 personas, 6 de esas personas, a 5 no les interesó y otro ni le contestó y para él son todos y nadie, what the fuck bro, hay millones de personas, no digas que todos y que nadie cuando solamente has hablado con 2, 4, o 5 personas, ok, bien importante que entiendas esto, así es el juego, así funciona esta industria, la fórmula es que entre más personas conozcan la información gracias a ti, más personas van a entrar a tu equipo, pero si tu número es 5, pues tu éxito va a ser de 5, si tu lista es de 100, pues tu éxito va a ser de 100, si tu lista es de 500, pues tus resultados, tus nuevos socios van a ser de una lista de 500, entonces entiendan este punto del tamaño de la lista y que es lo que yo hago con mis seguimientos ya que están en mi libreta, el seguimiento, lo que se hace es que el día que le presenté la información, al día siguiente o al segundo día, pues simplemente lo saludo, le pregunto hola, ¿cómo estás? y listo, de verdad me interesa saber cómo está, porque va a ser mi socio y ella me dice no, pues estoy bien, oye, pero pues pensando mucho en el negocio me estoy moviendo para el dinero, me responde, pero yo solamente lo saludé, eso es hacer un seguimiento, el seguimiento también es, oye, ¿sabes qué? hoy va a haber una llamada de trading y te quiero invitar a que entres gratis para que veas cómo se copia a los expertos, puedes tener tu cuenta demo en cierto broker, de opciones binarias y Qoption, entre otros, y también otra cosa es que si estás con alguno de tus líderes en alguna videollamada, aprendiste algo que te gustó en una Mindset Call del sistema educativo, compártelo, hoy aprendí esto, escuché esto en esta capacitación que tuve, te lo comparto, ¿ok? estoy súper emocionado, estoy creciendo, le compartes eso y un pequeño punto de los seguimientos es que así como te estoy diciendo, está bien, pero también evita hablarle todos los días o presionar a las personas, ¿ok? Simplemente es de una manera tranquila y no tan constante, ¿ok? lo que queremos es que ellos se unan, no simplemente que pasen semanas y semanas y semanas y te voy a enseñar una técnica ahora para que tus seguimientos, tu lista de seguimientos puedas tener socios nuevos, acuérdate que la clave son los seguimientos, ahora vamos a ver cómo cerrar a esas personas. Hay que hacer la actividad del cierre, tienes que asegurarte de saber si sí van a entrar o no van a entrar y lo que yo hago con mi lista de seguimientos es que si Juan M ya le hablo y no muestra una buena actitud, no está muy dispuesto, lo rayo, Juan se lo pierde, se trata de descartar, ¿ok? Descartar, no convencer, descartar. Nosotros queremos a gente que sí quiera, que sea positiva, que vea la visión, gente que sí quiera, los que no, simplemente Laura se portó medio sangrona ok, descartada, ya no vas a estar en mi equipo. José me dijo que sí le interesa pero que está juntando el dinero, ok, le pongo una fecha aquí al lado de su nombre, ok, Emily me dijo que el viernes, le pongo que el viernes y lo anoto en otra hoja de mi libreta y pongo acá a Emily. Tania no quiso, no mostró una buena actitud, de hecho dice que no puede y que hay crisis y que el mundo está muy feo, ok, ya estás descartado de mi equipo, lo tacho. Pero fíjate entre estas tachas, José me dijo que el viernes, Emily me dijo que él va a entrar, ok, aquí ya hay dos y ya taché dos y aquí tacho a otro. Gilberto tampoco tuvo buena actitud, lo tacho, David tampoco, lo tacho, Carlos no quiere, le dijeron cosas negativas a su abuelita, lo tacho, Pepito y Rosa sí tienen buena actitud, de hecho, ya están juntando el dinero, ok, anoto la fecha. En el momento en el que yo quiero hacer que más personas entren, voy a aplicar esta técnica que te recomiendo que la hagas tú y todo tu equipo que es aumentar los beneficios y sentido de pérdida, ok, le vas a hablar a las personas pero antes de aplicar esta técnica primero vas a conectar con ellos, ¿cómo conectas con las personas? Interesándote sinceramente por ellos, antes de ofrecerles beneficios o algún plus para que se unan, primero salúdalos, no nada más le vayas a hablar, más nuevo mensaje, llámalo, oye entra, no, porque aún no eres tan amigo de él, ¿no? Entonces primero, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿a qué te dedicas? Ok, ya que conectaste, ahora sí, oye, te quiero decir algo, tienes dos minutos para que me pongas toda tu atención porque esto es muy importante. No, pues sí, dime, mira, pues yo sé que te estás reuniendo el dinero para poder entrar y tengo unos beneficios que te pueden interesar mucho, ¿ok? Aumento de beneficios. El beneficio número uno es que vas a tener la academia, toda la educación, vas a tener forex, alertas de forex para ganar dinero, también alertas de binarias, el beneficio número cuatro es que tendrías deportes, el beneficio número cinco es que tendrías posicionamiento, es que te ayudaría con ciertas personas en tu equipo para que llegues a un rango más rápido, ¿ok? Y le ayudas con ciertas personas, obviamente el posicionamiento hay que cumplirlo si lo ofreces. Todas estas cosas las tienes que cumplir si es que las estás ofreciendo y el que las ofrece eres tú mismo, ¿ok? Y con la persona con la que trabajas directamente, pues bueno, habla con ellos. Un descuento, tú puedes invertir en tu negocio, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un descuento, la inscripción Miami, es de 235 dólares, pero está en 200 dólares por promoción, o sea, es un descuento de 35 dólares. Si tú a este precio de descuento de 200 dólares todavía le puedes invertir más 10, 15 dólares, hasta 25 dólares o hasta 50 dólares de tu dinero, también lo puedes hacer para llegar a un rango o para tener tu dosis gratis, ¿ok? Entonces, beneficio número 6 puede ser un descuento, el beneficio número 7, grupo VIP de WhatsApp, este grupo VIP de WhatsApp tiene a líderes con experiencia, si tú en tu grupo de WhatsApp tienes a platinos 2000, platinos 5000, chairmans, háblale de que hay personas que ganan esas cantidades de dinero en este grupo VIP de WhatsApp en el que lo vas a agregar, es un beneficio extra, también el beneficio número 8 es que va a tener una capacitación de marketing, ¿ok? que son más que tú tienes en el sistema educativo con tus líderes, también puedes darle un bono de Forex, el de 30 dólares de XM y puedo aumentar más beneficios, aquí nada más puse 10, que ya es bastante, pues bastante grande, 10 beneficios, el beneficio número 10 es mindset call con chairmans, los chairmans son personas que ganan más de 10 mil dólares mensuales, entonces, eso es el aumento de beneficios, pero le voy a meter también sentido de pérdida, ¿cómo ves, bro? ¿cómo ves todos estos beneficios? ¡guau! pues sí me interesa, claro que me interesa, entonces me ayudarías con posicionamiento, pagaría menos, tendría ese grupo VIP de WhatsApp, me enseñarías a usar los servicios, perfecto, sí, claro que me interesa, te va a decir, la mayoría de ellos te van a decir, claro que me interesa, y tú le vas a decir, ok, perfecto, nada más que hay un detalle, para que yo te ofrezca todos estos beneficios, el posicionamiento, tienes que entrar a más tardar, X día, imagínate que tú cuando estás conectando con tus seguimientos, aumentándole estos beneficios, fue el día martes, tú el día martes le ofreciste todo esto, y le vas a decir el martes que para tener todos estos beneficios, va a tener que entrar a más tardar el día sábado, ok, que porque la persona que le pondrías abajo va a entrar el día domingo, entonces él tiene que entrar antes para que pueda quedar arriba y no abajo de la persona, entonces, eso es lo que puedes decirle que es a más tardar si entre el día sábado, ejemplo, si estuviéramos el martes, entonces le da ciertos días de límite, pero le pones un límite, y ya te va a decir, oye no, pues, sí, sí lo voy a juntar, sí me interesa, ¿por qué? porque son muchos beneficios, o te va a decir, oye, pues fíjate que sí me interesa, pero no creo que para ese día yo tenga el dinero, entonces, tú no, puedes aceptar su objeción, puedes aceptar su excusa, o puedes hacerle como yo y como los chairmans, que no aceptamos un no por respuesta, vamos por el sí o sí, y si la persona te dice, oye, ¿sabes qué? sí me interesan todos esos beneficios, pero creo que para ese día no tendría el dinero, yo le respondería lo siguiente, pues, ¿con más razón deberías de hacer algo para reunir tu dinero? con más razón deberías de moverte para ya conseguirlo, porque te va a ayudar a llegar a un rango en tiempo récord, es un descuento, es un grupo VIP de WhatsApp, son capacitaciones exclusivas de alto nivel, y esto va a garantizar que te vaya mejor, el hecho de que estés en este grupo VIP de WhatsApp, garantiza que aprendas de los grandes en esta compañía de los expertos, y que mínimo llegues a tu platino 600 en tiempo récord, con más razón deberías de moverte, solamente dime si sí lo puedes reunir para este día o no lo puedes reunir, para saber si te considero o no, ¿ok? entonces, ¿qué le estoy diciendo? con más razón deberías de entrar, para que ya ganes dinero, para que ya dejes de decir, no tengo, no puedo, está indifícil, con más razón, conmuevete y júntalo, ¿ok? y si yo le digo eso, le doy ese respaldo, esa seguridad, la persona me dice, va, déjame hacer algo, déjame me muevo, y voy a reunir mi inversión para ya poder unirme, entonces, esta es la técnica que yo siempre uso con mis seguimientos, entonces, al aplicar toda esta técnica, vas a poder sacar más, Jair le interesó los beneficios, todos estos beneficios, a Griselda también le interesó, se va a mover, Fernando, ni así, tuvo una buena actitud, queda descartado, Miguel le interesó, Fer le interesó, Hilda no, Rosalinda no, Mayela tampoco, Saúl sí, de hecho ya va a entrar, y así nos vamos, ¿no? y Giovanni, que ya no quito. Entre más grande sea tu lista, y aplicando esta técnica, con energía, y vibrando bien, vas a tener mucho éxito, todo esto, te va a funcionar, si lo haces, de esta manera, y también, si estás alineado mentalmente, cuál es tu nivel de creencia, son ingredientes intangibles, que yo uso, para siempre atraer socios nuevos, a mi equipo, yo por ejemplo, yo no pienso que está difícil, yo creo, de hecho yo pienso, que esta oportunidad, le aporta demasiado valor, a las personas, creo que la gente, desde el momento, en el que se une este proyecto, va a volver, no va a volver a decir, que le faltan 200 dólares, y que va a dejar de andar diciendo, que no se puede, y que está bien difícil, y que hay crisis, desde ahí le estoy aportando valor, entonces yo creo, que esto, le aporta mucho valor, a las personas, ok, entonces me da gusto, que paguen, me da mucho gusto, que paguen, porque les aporta muchísimo, también yo pienso, que todo está conspirando, a nuestro favor, creo que, esto es mucho mejor, que muchos empleos, que tiene la gente, creo firmemente, en que la gente, que usa nuestros servicios, puede ganar más, que hasta en su empleo, eso sin hacer un rango, creo que un platino 600, que es un rango, súper fácil de llegar, no es tan fácil, pero si es muy sencillo, se puede lograr en semanas, o hasta en una semana, creo que 600 dólares, es más de lo que ganan, la mayoría de los empleados, aquí en México, ok, entonces fíjate, todas las creencias, que yo tengo de este negocio, que me permiten, transmitir confianza, en esta parte, para que logres, que las personas se unan, tienes que transmitirles confianza, como les transmites confianza, les dices, qué es lo que sigue, después de que hagan su pago, ellos tienen miedo, de que paguen, y ya no les contestes, o que no funcione, pero tú les vas a decir, ya que hagas tu pago, yo te voy a pasar, tu usuario y contraseña, y yo personalmente, te voy a dar una capacitación, donde te voy a explicar, cómo usar los servicios, cómo vas a invertir, para que empieces a ganar dinero, desde tus primeros días, no te preocupes, yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar, te voy a agregar al grupo de WhatsApp, ok, y eso es transmitir confianza, si no hay confianza, no van a entrar, es la confianza, es tu imagen, y es la energía, la energía alta, siempre gana, todo siempre con energía, y pues esta es la técnica, esto siempre, te va a funcionar, entonces, ya solo queda, que le metas tu disciplina, yo no voy a poder, asegurarme, que hagas una lista larga, una lista de muchas personas, pero yo te estoy regalando, mis secretos, y como es que en solamente, seis meses, en esta compañía, llegué a Chairman 50, y esto lo hago yo, pero también lo hace mi equipo, esta metodología de trabajo, la usamos muchas personas, que son Platino 600, Platino 2000, entre muchos rangos de la empresa, y es entender este juego, entonces, usen este sistema de Telegram, para transmitir la información, comparte este sistema de Telegram, a tu equipo, si ya tienes socios, para que todos puedan estar, transmitiendo la información, teniendo seguimientos, y teniendo socios nuevos, con mucho éxito, esta es la técnica, y pues espero les haya gustado, este conocimiento, para que puedan llegar, a su siguiente rangos.